¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? Estuvo bien, gracias. ¿Qué tal el fin de semana? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Le pones azúcar? El mecánico. La charla. ¿Cómo te va? 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 El umbral. El umbral. La huella dactilar. Perseguir La escena del crimen La huella dactilar Perseguir La víctima La víctima La víctima La escena del crimen El umbral El gas pimienta La víctima La escena del crimen El testigo El testigo La sirena El testigo El asesinato La víctima El pastel El pastel El pastel Yo estudio El testigo La víctima La víctima El ladrón El ladrón El ladrón El ladrón El testigo La víctima Perseguir 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 Ella desapareció El testigo El testigo El testigo El robo El robo El robo El robo El ladrón El ladrón El ladrón El ladrón La víctima La víctima El ladrón La víctima